Bienvenidos a un nuevo evento Pueden casas gratuitas y esquinas Abren Polonia y casas para vosotros Muy buenas a todos amigos, soy BlackTolestays y bienvenidos una vez más al canal Vídeo que como seguramente estáis viendo bastante corto pero muy muy necesario Al parecer han encontrado un exploit para hacer un wallhack legal que estaba usando muchísima gente Y que os quiero enseñar en este vídeo Así que espero que disfruten muchísimo y vamos a ver como se hace Let's go Y vamos allá con el vídeo Evidentemente esto lo hago público para que llegue a más gente Y así que Valve lo fixe Porque muchos de vosotros me habéis dicho Black he estado jugando últimamente partidas Y hay gente que hace cosas extrañas cuando están atacando Puedes investigar un poquito sobre esto Y he investigado y resulta que hace un par de días Un ruso ha publicado un vídeo En el cual dice que hay un exploit para hacer wallhack de manera legal Y esto es utilizando la bomba Vamos a verlo ahora mismo De hecho vais a ver como lo utiliza También nos enseña como un tutorial de como hacerlo No voy a poner la voz del ruso porque que yo sepa aquí nadie habla ruso Pero para que veáis como se hace Porque me parece uno de los exploits más locos Y más de eres un psicópata Como has llegado a descubrir esto Que he visto en mi vida Y es que resulta que como estáis viendo Con la luz de la bomba Puedes ver la silueta de los modelos enemigos Esto es una auténtica brutalidad Esto te permite coger ciertas zonas de mapas De una manera muchísimo más sencilla Vais a ver mirats Vais a ver dustos Pero se puede hacer en muchísimos lados Por ejemplo vamos a poner Estás en inferno cogiendo banana Y para la persona que esté ahí holdeándote de este CT Puedes saber que estás ahí Porque esto no solo sirve para hacer wallbangs También sirve para espotear enemigos Y decir mira hay un tío ahí Y ya está Como veis se agacha un poquito más Y le mete el headshot wallbang Es una puta locura Estar abusando mucho de medio Porque es una zona donde tú con el AVP Puedes atravesar y le mataste un tiro Como veis ya los CT se le están oliendo Diciendo pero a ver ¿Qué estáis haciendo ahí? ¿Y por qué nos estáis matando constantemente? Y esto como comprenderéis es una ventaja masiva Acabamos de ver también Cómo ha podido espotear a la persona que estaba ahí En este caso tenemos el mapa de dustos Dobles puertas Así se toma tranquilísimamente Evidentemente los enemigos están diciendo ¿Qué coño es esto? Back por favor ¿Qué está pasando? Pero también lo que me gusta es que el ruso le da vueltas ¿Vale? Porque como he dicho Esto no solo sirve para saber si hay un enemigo detrás de una pared Que por cierto Vais a ver Que puedes ver a una persona Atravesando cinco paredes O sea no solo una pared como estamos viendo ahora Sino que vais a ver que se puede atravesar mucho más También sirve como digo para decir Mira está en este peak Así que me muevo ya sé dónde está Y evidentemente tienes esa ventaja Y le puedes hacer un prefire del averno No sé cuánto llegaba este exploit ¿Vale? No tengo ni puta idea Si lleva mucho tiempo Si lleva poco Estáis viendo a la persona que está en sandwich En este caso haciendo un poquito el bobo Pero ahora os voy a enseñar dos vídeos En este caso de Dustos Para que veáis lo loco que puede llegar a ser ¿Recordáis el exploit que había con los pins? Para saber si había una persona ahí Este me parece menos serio ¿Vale? Las cosas como son Me parece menos serio pero Es jodido ¿Eh? Es jodido porque puedes tomar zonas Con muchísima facilidad Es lo que está diciendo él No necesariamente tienes que atravesar Y meterle el wallband Para que sea menos claro Básicamente sabes dónde está Pues sales y le pegas ese prefire Y último clip Que también me parece muy interesante Es como espotea a la persona Que está con el AVP Esa estaba en coche Si no me equivoco Y aquí le espoteas de derrampa ¿Y qué tienes que hacer? Asomar y le pegas el tiro En fin chicos y chicas Menuda puta locura Espero de corazón Que Valve lo arregle inmediatamente Porque esto es un game changing Evidentemente esto rompe el juego Tienes que ser terrorista Las cosas como son Se tiene que dar la situación De que haya una persona No le estás apuntando Pero en rondas importantes Esto puede decantar la partida Espero de corazón que este vídeo Os haya abierto un poquito los ojos De por qué está habiendo Tantos problemas últimamente No necesariamente con hackers Sino también con exploits del juego Y si queréis que haga un vídeo Con los mayores exploits De la historia de CSGO Reventa el botón de like No olvidéis suscribiros Y comentadmelo Y nos vemos mañana Con mucho más Un saludo Y hasta la próxima Chao chao Chau Chau ¡Gracias!